Trabajo titulado Análisis de rendimiento de servidores en un proyecto de desarrollo de software del autor Javier Heredia Ruiz Actualmente en todos los centros de desarrollo de software del país se están trabajando por alcanzar la excelencia en los servicios que brindan La Universidad de la Ciencia de Informática no se encuentra ajena a esta tarea y ha encaminado gran parte de sus esfuerzos en el cumplimiento de la misma Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando de calidad de servicio se está hablando es el rendimiento del sistema el cual tiene una gran importancia para el usuario final pues de él depende la rapidez con que se respondan las peticiones que ellos realizan Lo más importante al diseñar un modelo o mecanismo para calcular el rendimiento de un sistema es estimar el volumen de futuras transacciones Una transacción se puede considerar como la acción donde existen dos partes hasta llegar a un acuerdo finalmente conforme Si la estimación del volumen de transacción es incorrecta cualquier diseño de rendimiento realizado será inútil Por esta razón, el futuro volumen de transacciones debe ser razonablemente previsto para evitar fallas o irregularidades en el sistema donde principalmente se ve afectado el usuario final Un elemento primordial son los indicadores de rendimiento El proceso puede ser medido en transacciones por segundo conocido como TCP y las transacciones por minuto conocido como TPM y las transacciones por hora conocido por TPH En general, la capacidad de procesamiento está enfocada a las transacciones más costosas Los tiempos de respuesta deben ser tolerables para los usuarios El tiempo de respuesta se define como el tiempo entre una solicitud de datos y su respuesta Existen otros indicadores que miden el rendimiento de la aplicación y el consumo de recursos disponibles en los servidores entre las cuales se encuentran indicadores de base de datos indicadores de servidores web e indicadores de los servidores de aplicaciones Un ejemplo se evidencia aquí en la tabla 1 correspondiente a los indicadores de base de datos o IDB como también se le conoce Donde va a existir una variable medir por supuesto la respectiva descripción de dicha variable y la herramienta a utilizar Por ejemplo, tenemos el tiempo medio de consumo de CPU el cual no es más donde se calcula el tiempo medio del CPU que requiere una sentencia de base de datos En este caso, se utiliza como herramienta Oracle Otro elemento, otra variable tenemos el tiempo medio de ejecución donde se calcula el tiempo total en segundos que tarda una consulta desde que comienza su análisis y pasando por su compilación y optimización de consulta usando como herramienta Oracle también en este caso Un elemento primordial es la selección de la plataforma de software para la evaluación del rendimiento A continuación, se muestran los pasos para la realización de un diseño exitoso de rendimiento donde se muestra el lugar del diseño que le corresponde para seleccionar la plataforma Asociado a la selección de la plataforma están vinculados tres elementos la evaluación analítica, la simulación y los puestos de referencia Existen varios métodos para determinar si la plataforma seleccionada alcanza la meta de rendimiento Estos suelen ser El primer método es la evaluación o el análisis del modelado El segundo es utilizar las herramientas de simulación para evaluar las actuaciones en diferentes plataformas del sistema Y el tercer método es analizar a partir de los puntos de referencia publicados por organizaciones sin fines de lucro tales como puntos de referencia enfocados al sistema TPC y puntos de referencia a nivel de componente SPS Otro método consiste en medir el rendimiento utilizando los sistemas computacionales actuales Otro tema a tener en cuenta es la anotación de Kendall la cual se utiliza para describir un sistema de colas definiendo sus características Esta anotación consta de cuatro elementos La distribución de llegada Distribución de tiempo de servicio El número de servidores para una cola Y el tamaño de dicha cola Para el cálculo del rendimiento de los servidores es de vital importancia garantizar la optimización de los servidores Es necesario coleccionar un historial de funcionamiento del servidor el cual es utilizado para establecer los cuellos de botellas creados Los requerimientos del usuario entran y después de un proceso ¿Cuántos de ellos son resueltos? ¿Y a qué tiempo? Determinando de esta manera el rendimiento de cada servidor Al considerar el tiempo de espera el rendimiento del servidor que realiza un servicio es un factor importante Para mostrar el estado del servidor se calcula la tasa de utilización del servidor que se representa en la siguiente forma Periodo en el cual el servidor está ocupado sobre el tiempo disponible Esto puede reducirse con el número promedio de transacciones de arribo por unidad de tiempo para una determinada cola sobre el número de servidores para una cola por el tiempo de servicio promedio Según Piñero Pérez en 2013 el procedimiento para la evaluación y optimización del rendimiento se puede reducir de la siguiente manera Obtener la línea base de medición que esta puede ser medida por una herramienta de monitoreo Luego encontrar el cuello de botella Reducir o eliminar el cuello de botella Evaluar el rendimiento una vez eliminado o reducido el cuello de botella Y tener en cuenta si es satisfactorio o no dicho rendimiento Un elemento que sería de gran apoyo al proceso de toma de decisiones con hechos a la hora de realizar un estudio de este tipo pueden ser los análisis de sensibilidad Este tipo de análisis determina la forma en que se alterarían una medida del valor y la alternativa seleccionada Si un parámetro particular varía dentro de un rango de valores establecido Al realizar un análisis de sensibilidad completo se sigue este procedimiento general cuyos pasos son Determinar qué parámetros de interés podrían variar respecto del valor estimado más probable Seleccionar el rango probable de variación y su incremento para cada parámetro Elegir la medida del valor Calcular los resultados de cada parámetro utilizando la medida del valor como base Para interpretar mejor la sensibilidad Ilustre gráficamente parámetros versus medida valor y así obtendríamos un análisis de sensibilidad completo de dichas aplicaciones El diseño de la distribución actual de los servidores En el proyecto ERP al momento de la investigación se encontraba de la siguiente manera como se ilustra en la figura En el proyecto ERP Cuba se cuenta con un total de nueve servidores de los cuales siete se encuentran en el nodo central y dos en la UCIT Hay un total de tres servidores de base de datos uno de prueba y dos estables y los restantes seis son de aplicación Las pruebas de calidad se realizan sobre el servidor de prueba y una vez que se libera es que se montan a los servidores estables La imagen muestra la distribución asociada a las líneas de producción del centro de estructura y composición capital humano, tecnología, integración, calidad, contabilidad auditoría y costos y procesos Para el cálculo de rendimiento en el proyecto ERP se seleccionó la plataforma mediante el método de puntos de referencia mediante la prueba comparativa de TPC De las distintas pruebas comparativas de TPC se escogió TPC-C La anotación de Kendall que se va a utilizar es la MD9 e infinito lo que significa que la distribución de llegada es aleatoria la distribución del tiempo de servicio es constante el número de servidores para una cola es 9 que son los que están al servicio del proyecto ERP y las peticiones serán distribuidas en los mismos y el tamaño de la cola tiende a infinito pues no está definido un tamaño para la misma Teniendo en cuenta que en un día del proyecto ERP Cuba se realiza un promedio de 400 transacciones entre todas las líneas de desarrollo y que sus servidores llevan un promedio de dos años prestando servicio lo que equivale a 730 días lo que es igual a 1.051.200 minutos y el tiempo de respuesta a los servidores fue aproximadamente de 22 minutos A modo de conclusión la investigación realizada permitió una vez obtenido el resultado y analizado el mismo que según las condiciones de los servidores del proyecto escogido para ello en este caso el proyecto ERP y los recursos asociados se llega a la conclusión que el tema de la optimización debe ser dedicado referentemente al hardware con una actualización de los mismos se podría atender las transacciones con mayor rapidez y los servidores podrían responder en el menor tiempo posible a las mismas con la aplicación de la anotación de Kendall para los cálculos efectuados en cuanto al rendimiento de los servidores del proyecto ERP Cuba se pudo constatar que el tiempo de espera aunque se ha trabajado intencionalmente los mismos tiempos en mejora de calidad de los servicios que se brindan y la rapidez del sistema no se ha alcanzado en su totalidad mejorar este tema el cual es bastante complicado sobre todo porque se está realizando un sistema ERP en plataforma web finalmente se propone optimizar el hardware de los servidores del proyecto reemplazando sus recursos con mejores expandiendo la capacidad de sus recursos o usando recursos adicionales lejos de los servidores que respiratory les servicios que se c cierren también han fijado en lasograma web que teníanто que hacer 가qué hacer eso es algo que en lasaciones en el momento que tienes que tener Gracias.